Bueno, siguen las investigaciones en torno al homicidio y posterior calcinamiento de un hombre en la zona de Patiño. Recuerden el caso hace algunos días, Patiño, Itagua. Hasta el momento, la policía detuvo a tres personas, mientras un sospechoso aún se encuentra profundo de la justicia. Continúan los procedimientos por parte de los agentes del Departamento de Investigaciones del Área Central. En el marco de la investigación del caso de homicidio y posterior calcinamiento de un hombre identificado como Víctor Hugo Florentín, de 39 años, en la zona de Patiño, Itagua, los dos hombres detenidos aportaron datos importantes a los intervinientes. Sí, justamente estamos ultimando los detalles a base de los detalles que están aportando estos detenidos. Un ejemplo, el arma homicida que tiene el suelo de Juan José Cantero, quien la había prestado. Y ya hablamos con el señor, es un señor que se dedica al transporte, es conductor de un camión, y dijo de que el día de hoy iba a devolver el arma. El arma es de propiedad del señor, pero le había prestado a Juan José, que es un guía de Uber, y que era para su seguridad, no era para cometer el hecho. ¿Conocía, supuestamente, sobre lo que iba a hacer o el uso que se le iba a dar a esa arma? Bueno, premeditadamente calculamos que ya era con ese fin. ¿Por qué? Porque no manejaba mucha plata también por él, como para tener un arma, por cuestiones de seguridad. Quiere decir, a lo mejor ya tenía planeado con la otra persona que estaba fugada, que era Agustín Rodríguez, y también en complicidad con la mujer. Un familiar de la víctima fatal ayudó a dar con las personas sospechosas del crimen. Primeramente hubo un problema entre ellos, por eso justamente le llegamos. ¿Por qué? Porque a través del comentario del finado, quien le había hecho a un pariente, a un primo, de que él tenía problemas con esta mujer y que estaba, no siendo amenazado, pero le tenía miedo, ¿verdad? Que se iba a cuidar de ella. Por una parte. Por otra parte, el finado era una persona que se dedicaba a gimnastas, o sea, una persona que físicamente estaba bien preparada como para echarle a tres, cuatro personas, ¿verdad? Y ese también le había comentado, era su primo, que se iba a preparar en caso de que a alguien le iba a hacer daño, él se iba a defender, ¿verdad? Recordemos que en una serie de procedimientos se detuvo a luz Alejandra Medina Olmedo, de 20 años. Juan José Cantero Caballero, de 28 años de edad, y Sneider Alexander Ferreira Martínez, de 25 años. Este último no habría tenido participación directa en el hecho, pero supuestamente sabía lo ocurrido y no dio aviso a la policía. ¿Es cierto que ustedes premeditaron toda la muerte de este comerciante? ¿Era luego la intención de ustedes matarla? ¿O la intención era el robo? ¿Qué puede ser? ¿Cuándo viene a hablar? ¿Qué puede decirnos? ¿Vos serías la pareja de la mujer que se le detuvo? Sí. ¿Sí? ¿Y aún por qué te detuvieron? ¿Cómo se dice? ¿Mi llave? ¿Tuviste algún tipo de implicancia en este hecho, amigo? Yo no, yo no tengo nada que ver. ¿Nada que ver? Nada que ver, yo no tengo. ¿Vos sabías lo que hizo tu pareja? Y eso después me ayudaba a hablar. ¿Pero ella te contó en algún momento o no? Después me ayudaba a hablar de eso. Después llegaron dos tipos en una moto con capucha, tapabocas y le dijeron a él que era un asalto. ¿Y le dispararon? No, no, él le tiró toda su pertenencia a ellos. Yo también agarré y le tiré mi teléfono y me dijeron que el problema era con Hugo. Ahí yo salí corriendo, no sabía hacia dónde iba a ir. Luego encontré un camino, tipo una barranca y me tiré ahí. Encontré, vi casas porque yo no sabía cómo salir de ahí. Era oscuro, no tenía batería, no tenía linterna. Salí caminando hacia 28, caminé todo ese recorrido hasta la ruta. ¿Y en ese tramo no encontraste a nadie por ahí? Nadie, a nadie. Los investigadores esperan encontrar el arma homicida, además de estar abocados a la búsqueda del prófugo Agustín Rodríguez, quien también habría tenido cierto grado de participación en el crimen. ¡Gracias!